El día de ayer el canciller colombiano explicaba que no se cuentan con los lapsos y los temas logísticos para asistir a los comicios del próximo 28. Su evaluación respecto a esto, partiendo además de la propuesta de paz política que ha presentado el presidente Gustavo Petro, que ha sido respaldada por el presidente Lula da Silva. Fíjate, es contradictorio lo que dijo el canciller. El presidente Petro llama a la unidad, llama a la paz y las condiciones que el canciller colombiano, en la rueda de prensa ayer, él informa que parte del no envío de la observación internacional de la República Colombiana a Venezuela es por los tiempos, los laxos. Estamos a 60 días de nuestros comicios. O sea, yo creo que si alguien sabe de la problemática que está pasando en Venezuela, es nuestra hermana República. Yo creo que hay tiempo de reevaluar, hay tiempo de considerar y bueno, y llegar a buenos términos de que la República de Colombia tenga observación internacional en nuestra comisión. ¿Condiciones a nivel electoral, el cumplimiento del cronograma electoral, su evaluación respecto a esos dos temas? Mira, todo el cumplimiento de toda la oferta electoral, las condiciones electorales están dadas. A finales de marzo, el Consejo Nacional publicó, bueno, los casi 21 millones de venezolanos que estamos autorizados legalmente para ir al sufragio el 28 de julio. Todas las condiciones están dadas, tanto la logística, tanto lo jurídico y tanto lo político. ¿Considera que ese número de personas nuevos inscritos, las personas que están en el exterior que no pudieron cumplir con la inscripción, está en ese sentido dado y llevado a cabalidad el cronograma? Mira, lo que pasa es que hay que revisar qué país no autorizó las inscripciones del nuevo venezolano, de nuevos electores en el extranjero. O sea, aquí lamentablemente no queremos tocar el pasado, pero hay que tocarlo. Aquí, hace aproximadamente seis años, siete años, hubo ciertos políticos autodenominados presidentes que lamentablemente las consecuencias aún siguen adaptándose a varios estados del mundo, a varios países, donde ellos fueron los que nos permitieron esas nuevas inscripciones, los inscripciones en la embajada, en los consulados del nuevo venezolano. Mucha gente, muchos países siguen reconociendo a un factor político que no es democracia venezolana y ni siquiera, bueno, se llega a lo que es una ruta verdaderamente jurídica, que es lo que el pueblo venezolano quiere. ¿Y hay reconocimiento de todos los sectores políticos en este momento en Venezuela? ¿Hay las condiciones para lograr esa denominada paz política, esa armonía en el escenario político nacional? Mira, la propuesta de nuestro candidato a Javier Bertucci en primer lugar es la reconciliación, un país, un gobierno de transición y eso tenemos que... Pero para que haya reconciliación tiene que haber reconocimiento. Reconocimiento. Nosotros reconocemos nuestros factores. Nosotros reconocemos al presidente Maduro. Nosotros reconocemos a nuestros candidatos. Estamos en una ruta electoral y en una ruta democrática. Malo no sería no reconocernos. Ahora, que a mí no me reconozcan, eso no quiere decir que nosotros seamos antidemocráticos. Todos somos venezolanos. Reconoce a todos los factores opositores. ¿Al candidato de Mundo González? Por supuesto. Por supuesto. Es una realidad. No podemos negarlo. Es un candidato que también está ofertando, valga la redundancia, su oferta electoral. Y es válido. ¿Cuál es la propuesta central de Javier Bertucci de cara a la denominada transición en armonía, en paz, sin llevarse a nadie por delante, sin arremetidas políticas? Mira, nosotros nuestros, en primer lugar, nuestros tres puntos, nuestros tres ejes de propuesta es en lo económico, es en la salud y en la educación. Evaluaríamos el levantamiento, bueno, del aparato productivo del país en la salud y en lo educativo. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a un gobierno sin una transición? Hay que respetar al adversario político. Ah, bueno, nosotros consideraremos, fíjate que usted acaba de decir persecución. No, bueno, el que cometió delitos tiene que pagar. En eso estamos claros. El que hizo desastre en el erario público tiene que pagar sus consecuencias. Para eso estamos, para eso están los, el sistema judicial venezolano, para eso están las leyes. O sea, una transición no significa perdón absoluto. Una transición de seis años porque hay una realidad, 25 años en enfrentamiento político. Enfrentamiento jurídico no se va a resolver en un día. ¿Y usted cree que bajo esas condiciones el actual gobierno permita todos los escenarios en este momento para que se lleve a cabo esta transición desde esa parte? Porque esa parte también hay que considerarla. Si gana Javier Bertucci, por ejemplo, el día 28 de julio, el 29, ¿cómo se reúne con el Ejecutivo venezolano? ¿Cuál es el planteamiento en ese proceso de transición? Mira, la transición aquí, el país amanecerá, si Dios lo permite, con nuestro presidente electo, Javier Bertucci, el 29 de julio. Tenemos seis meses para una transición, para evaluar la transición. Nos tenemos que reunir al gobierno venezolano, el actual gobierno. Si dice que es demócrata, tiene que entregar el poder. Tenemos seis meses para evaluar esa transición, hasta el 10 de enero del 2025. Bien, vamos a revisar participación de la audiencia a través de las redes sociales. Preguntas que le hacen a esta hora. Escribe Igor Peña. Buenos días. ¿El invitado puede decir a conciencia que no hay ventajismo donde se usan recursos públicos para hacer campaña? Claro que hay ventajismo, pero no podemos dejar a Venezuela sin opción. Claro que hay ventajismo del gobierno, pero no podemos dejar a Venezuela sin opción. Otro de los comentarios lo escribe a esta hora el doctor Luis Loyo. Loyo, quiero decir, pregúntele a su invitado, ¿qué opina sobre el cierre de humildes ventas de empanadas por la visita de organizaciones que hacen campaña política? Eso es parte del ventajismo político. Y no solamente a la señora que vendió la empanada. Ayer fue público notorio que a los que trasladaron a una política venezolana en un río, ya le quitaron hasta las canoas a los humildes pescadores. Entonces, esa es parte del ventajismo. ¿Cómo califica ese tipo de acciones? Fatal. Fatal porque de aquel lado no es democrático. Lamentablemente utilizar los órganos del Estado como el CENIA, utilizar los organismos de seguridad como la Guardia Nacional para hacer este tipo de cosas, de cosas lamentablemente es bochornoso que en Venezuela esté pasando esto y como ya lo hemos dicho, ahí dice el ventajismo. ¿Pero qué ventajismo? No es un ventajismo positivo. Es un ventajismo que lamentablemente hace que el ciudadano pierda la confianza en el sistema democrático y en el sistema electoral. ¿Precisamente esas condiciones democráticas que usted decía que sí están dadas, que todas las condiciones están dadas para las elecciones, cuando me plantea esto me lleva un poco a analizar otros escenarios? No, pero son aislados, que no tienen nada que ver con la oferta electoral. Aquí estamos hablando, todo el mundo sabe cómo está actuando el actual gobierno. Persigue, mete preso. ¿Eso es democrático? Mira, si nos vamos al punto legal, no, no es democrático. No es democrático, pero es el actual gobierno. Porque ¿quiénes lo eligieron? Lo eligió en el 2018 un grupo venezolano y es democrático. Ahora que la persecución que ellos hacen carece de todo tipo de legalidad es otra cosa. Yo no lo veo bien, yo no lo veo bien en lo absoluto. Y no estamos de acuerdo con nosotros y en nuestro partido y nuestra militancia. No está de acuerdo como muchos venezolanos en el mundo y no estamos de acuerdo con ese tipo de persecución, ese tipo de reiteraciones políticas. Eso es una reiteración política, cerrar un puesto de empanada simplemente porque un líder político o una ex-candidata X, váyase como un empanada y le cierran, no lo vemos democrático y no lo vemos también legal en ese punto de vista. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. El diputado de la Asamblea Nacional, Jorman Aguiar. Ustedes van a quedar a esta hora con Ecoprácticas. Gracias por sus comentarios. Gracias.